A ver chicos, estamos ante uno de los videos más bonitos que voy a sacar en este canal en mucho tiempo. ¡Holy shit! Es que lo estoy viendo y estoy casi llorando. Es, bueno, básicamente un proyecto que está haciendo una o varias personas, la verdad no tengo el dato ahorita mismo. Pero es básicamente un remake del primer Paper Mario, que es mi Paper Mario favorito. Y poderlo ver con esas gráficas, pues es bastante bonito. Obviamente el juego todavía no está completo, básicamente apenas sacó una beta del primer capítulo. Por eso a veces podemos ver a personajes como que viejos, pero como Mario ya está súper pro, así que qué pro. Este como tal no va a ser una serie, simplemente quiero ver el juego como se ve. Nada más quiero sentirlo con mis propios, no sé si sea sentirlo con los ojos, pues no, como que no, ¿verdad? Quiero verlo con mis propios ojos, quiero ver qué tan bonito está. Que por lo que he visto por los trailers, el juego estaba bastante pulido, bastante bonito. Pero como les digo, es básicamente una demo, así que no esperen demasiado. Pero igual lo que hay está bastante shido, así que les voy a dejar los enlaces tanto de su canal como de su canal, básicamente. De su canal y del último video donde pueden descargar este juego. Porque ustedes mismos lo pueden jugar, lo pueden probar. Por ejemplo, yo estoy jugándolo en Project 64. Igual ahí les viene en el video como un pequeño tutorial de cómo hacerlo para jugar y ya está. Así que bueno, como pueden ver el juego se ve bastante bien. O sea, es básicamente como más o menos una mezcla de cómo se veía en Color Splash. Que el Color Splash se ve muy bonito, eso sí. Que sea un buen juego, pues eso es tres cosas, ¿verdad? Pero de que se ve bonito, se ve bonito, eso sí. Entonces es como que tomaron las gráficas de ese juego, las texturas y la aplicaron en este juego. Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito de cómo está quedando. Por ejemplo, ya vemos los Toads. Y luego las gráficas del juego también se ven bastante pulidas. O sea, es que hayan hecho un remaster de... Es que no sé, siempre me confundo, remaster, remake, lo que sea. Siempre me confundo el término ese. Pero básicamente que hagan un juego, o mi juego favorito, que lo hayan agarrado y lo hayan hecho así de bonito. Que el juego como tal, si ya tiene sus años, eso sí. Sí, no bonito. Pero pues es que ahorita se ve hermoso este juego, ¿eh? Espérate, ¿cómo me muevo? Ah, me muevo con esto, voy a tener que configurarlo. Espérenme tantito. Ok, perfecto. Vamos a ver esto. A ver, deja que se baje. ¿Cómo se bajaba? Mira, puedo girar. También esto lo puso, mira, lo he elegido. Qué girar. Espérate, es que había una opción para bajar el menú. Esto, mira, hasta el menú este lo tiene cambiado. Está bastante bonito. Ok, vamos a... Es que todo está en inglés, lo malo. Así que vamos a ver mis malas traducciones. Wow, este castillo es absolutamente... PreyTacking, no sé qué es eso. Asombros, digámoslos. No piensas así. Yo deseo estar en el castillo de Peace por siempre. Wow, aquí van a ver mi inglés OP. Holy shit. Mira, cuando habían personajes diferentes, no solo Toads, habían Toads y habían ratitas. Oye, sí, las ratitas. Yo soy de Nomadim... No, yo soy Nodami Mouse. Bueno, sí. Ah, y vengo del desierto seco seco. Todos aquí en esta ciudad son realmente buenos o amables. Ah, yo pienso que puede tener un nuevo hogar en este lugar. O puede ser que este lugar sea mi hogar. Algo así. No sé. Bueno, ya vámonos. Espérate. Antes de seguir con mis malas traducciones, vamos a ver si me deja entrar en la habitación. Este es el cuarto de la princesa Peach. Pero no está aquí. O no puedes entrar aquí en este momento. Sí, ya me dejó. Ya me dejó. Ok, cambié el sprite. Eso sí, pero bueno. A ver. Quiero ver el cuarto de su boca. Esto no lo tocó mucho. Que digamos. Ok, aquí no puedo hacer mucho los vestidos de la princesa. Ok, no. Esto es el ladito. Ok, es la cama. Ok, no puedo entrar. Ajá, voy a estar así de entrar. Espérate. ¿Cómo le hacía? Hacía. ¿What? El girito. Qué problema. ¿Puedo entrar acá? No, está todo cerrado. Vamos a ir directamente acá. No sé hasta dónde llegue la demo como tal. Yo estoy grabando esto muy tarde porque me tardé un poco en instalar lo que sea el pack de texturas y todo eso. Es que sí, tienes que instalarle algunas cosillas. Este, las mismas instrucciones te dicen lo que tienes que descargar. Y en el mismo video viene el tutorial. Así que pues no hay pierde en ese aspecto. A ver, aquí está Pish. Hola Pish. Qué bonita estás en HD. Oh Mario, pudiste venir a mi fiesta a verme. Qué dulce, gracias. Ustedes me dirán cuánto me dan de traducción en inglés del 0 al 10 o del menos 1 al 10. Es tan confortable estar en el balcón con la compañía. O me acompañarías Mario o algo así. Joder, qué pena. Es que sé unas palabras, sé algunas conjugaciones del inglés básico. Pero luego veo una palabra que no sé qué signifique y me hago embolias. Y yo como que uah, uah. Entonces J, déjenme. Hace mucho que no vea inglés. Y el semestre pasado vi inglés básico. Pero, pues básico, por favor. Ok, uah. Se ve todo muy bonito. Es que es sorprendente como todo lo que puede lograr un fan. Un fan o varios fans. Es que no estoy muy seguro. Pero, es que... Ah, joder. Holy shit, amigos. Guau, guau, guau. Es que Nintendo es tan difícil hacer esto. Por favor. O sea, hacer un buen juego bonito con RPG. Lo que me duele. Oh, Mario, mira. Ah, es... ¿Cómo es de día? ¿O era de día? Pero se ven las estrellas afuera. Ay, no, la ventana. Se ve raro el... Bueno, el Helikupa. ¿Cómo se llame? Buen tiempo de no vernos. Princesa Peach. Bowser. Pero, tú no puedes. Eh, a ver si es... Algo en la tierra. ¿Quién sabe? A ver, ya vamos a pelear, por favor. Porque si empiezo a leer inglés. Holy shit. Después no hago juegos en inglés, amigos. Aunque debería para mejorar un poquito mi inglés. Vale, puedes hacerlo. Sí. A ver, ok. Los comandos. Holy shit, los comandos, amigos. O sea, súper viejos. Pero... Es que se sienten frescos de pana en este momento. Ahí también no tengo acción tan... Bueno, comandos de acción. Iba a decir acción tan grande. Porque nada que ver. Pero, o sea, no puedo hacer movimientos como tal. O sea, se hacen automático. Entonces, eso se supone que se consigue después. Ay. Ok, me está destrozando. ¿Prishas algo? Ponte escudo o algo así, por favor. Que me va a matar. Ok. Ya volvemos. Ok, ajá. Ok. Eso es todo, Mario. Buenas noches. Casualmente son las 10 de la noche. Ok. Yo, como soy pro. Madre de Mario. Se usó a sí mismo como escudo. Ah. Ok. No, Mario. Levántate. No sé. Lo he hecho. Finalmente he derrotado a mi viejo Real Mario. Sí. Brr. Felicitaciones por su victoria. Su vileza. Algo así. Eh. Eh. Usted es realmente un rey. Algo así. Algo así. No sé. Bien, bien, bien. Y bueno, ya. Vete a Daniel Mario. Adiós. A la shit, Mario. No. Tututututututun. Sí, muy. Este. Se puede decir que este juego. Pues es muy cliché en cuanto historia. Cami. ¿Qué te pasó? Este. Porque es lo mismo. Eh. Secuestra a Peach y todo eso. Pero lo que tiene a Sheer a este es que empezamos perdiendo. O sea. O sea. No es típico de que. Vos se secuestra a Peach sin pelea ni nada. Sino que. Llega con todo. Llega super OP. A secuestrar a la princesa. Y mata a Mario. O sea. O sea. Que hay más pro de eso. Nada. No existe. Ok. Pero Mario HD. Ahí le pondré. Con letras. Prólogo. Ah. Que. Aplea. No sé si eso esté bien. O le falte algo. No es Blaze. O no sé. No recuerdo. Oh. Se ve muy bonito. No lo estoy viendo como en una pantalla completa. Porque luego el mendigo Bandicam no quiere grabar en pantalla completa. Así que lo tuve que poner así. Ja. Las estrellitas también están modificadas. A ver. Se ven bonitas así. Pero. Es que. Que no tengan boca. Me causa un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque soy así. No sé. Que no sé. Se me hacían chidas con la boquita. Prás. Oh. Gracias al cielo. Eh. Sabido. Ok. No sé. Esta camisa. Bueno. Esta playera roja. Esta gorra. Y este bigote. No lo sé. Es como. El. Como un. Como Mario. Como Mario. ¿Guau? Eh. No puede ser. Call it. Es el Mario verdadero. Guau. Ey. Ey. Levántate. Vamos. A. Arriba. Y. Y vamos. No se quiere levantar. Písale la cabeza. A la shit. Oh. Ey. Ay. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Guau. Va. Kumpa. Guombario. Guau. Ay. Se va. Ey. Qué pro. En serio. Me está dando mucha penajena. Pero. Por mí. Guau. Qué pro. A ver. Mario. ¿Puedes oírme Mario? Yo soy Elstar. Un espíritu estrella. Eh. Yo tengo algo muy importante que contarte. Eh. Te concierne a la. Bueno. Concierne a la princesa. Y a todo el reino champiñón. Pero. Sadly. Pero tristemente. Supongo que es eso. Eh. No tengo la fuerza para hablar contigo aquí. Mario. Necesito que. Vayas al. Shunin Star Summit. No sé. ¿Qué es eso? Pero. O sea. Sí sé. Pero no sé. Por favor Mario. Eh. Los espíritus de las estrellas. Estaremos esperando. En. Ese lugar. Algo así. En el Summit. No sé qué. Saltar. Algo así. Ua. Estoy muerto amigos. A ver. Ah. Ahí está. Pensé que venía un Toh. ¿No? ¿No viene un Toh? Oh. Mmm. Casa HD. Hola Toh. Oh Mario. Ah. Estoy feliz de verte despierto. A ver. Ya nos podemos mover. Al menos. Vamos a salirnos de aquí. Ua. Mira. Ahí están los Goombas. Que los Goombas son chidas. Aunque no se distingue mucho la hija de la mamá. O no sé si esta es la mamá. Ua. Este no sé si la mamá. Solo sé que este es Goombario. Ah mira. Ya me voy a hablar acá. Oh Mario. Mi papá. Te está buscando. Dice que ya ha terminado de arreglar la puerta. Ah. Ah. Es. Entonces. Tú ibas ahora a hacer un viaje al pueblo Toh. Al Shunin Star Summit. ¿No? Este sí. ¿Por qué me lo repiten? A ver. Acá vámonos. Yay. Eh. Jua. Qué trabajo. Lo siento. Voy a hacerte esperar. La puerta está finalmente reparada. Jua. Ah. Si tú vas a tomar el camino extraño. Algo así. Este. Para ir a pueblo Toh. Así. Ah. Ok. Ya. 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 Es inútil que tú vayas a intentar salvar a la princesa Peach. Es ridículo. Ah. Este. Eh. Tú ya lo has visto. El señor Boze es mucho más poderoso. Y puede. Puede contigo. En esa ocasión. Algo así. Además tengo un regalo para ti. Algo así. Algo así. Holy shit. Ok. Tengo que ir con Goomba. El Goomba más chido de todos. Hola. Ok. Aquí no había. Sí. Exactamente. Había un. ¿Cómo se llama? Para andar. Terraza. Algo así. Holy shit. Me hubiera gustado hacer series chicos. De hecho. Tengo planeado hacer series de este juego. Pero cuando salga la versión completa. Si es que llegue a salir. Ojalá. Entonces apoyen muchísimo al video. De. Bueno. Del creador del juego. Del que está haciendo este remake. Les dejaré el video. Como digo. En la descripción. Para que lo vayan a ver. Y le vayan a dar un likeazo a su video. Oye. Sí. Así que bueno. Este. Sí. Porque es que yo ya subí series de este juego. En su versión original de 64. Hace bastante tiempo. Bueno. Hace mucho. El año pasado. Básicamente. Entonces. Pues. Ya. No quisiera hacer otra serie de estos. Y. Nada más quiero. Como. Mirarlo. Como tal. Para ver cómo va. Que. Repito. De momento. Me está gustando. Oh. Mi espalda. ¿Quién eras? Así eras. Mario. Esto lo recuerdo. He escuchado un sonido. Y la baranda colapsó. Y yo caí. Básicamente. Tenemos que ir por el martillo. Vamos por el martillo. Mira. Y hay algún base. Hace mi nuevo compañerito. Obviamente no puede venir. Porque está viejito. Así que. Ah. El hammer. Debe. El hammer. El martillo debe estar cerca. De aquí. Él. Se ve. Básicamente. Como esto. Ok. Si aparece un signo de admiración. Este. En tu cabeza. Presiona A. Para buscar. Ok. Si no estoy mal. Si mi memoria no me falla. Estaba aquí. Ah. Mira. Si. Oh. Que si me acuerdo amigos. Wow. Ok. Tú has encontrado el martillo. Ahora Mario puede hacer ataques del martillo. Y. Ah. Tú puedes. Golpear los bloques amarillos. Con tu martillo. Wow. Oh. Eso es. Ese es el martillo. ¿Y? Ok. Vamos ya. No me hables. No me hables. Espérate. Pero también encontraba algo acá. O en uno de estos árboles. Me acuerdo. A ver. ¿Era aquí? No. ¿Dónde era? En uno de estos árboles. Aquí está. La muñequita. Dolly. Que es la muñeca de Grumbaria. Como nadie entra a este lugar sin mi permiso. Eh. Nadie. Prepárate para empezar a llorar. Eh. Ante los pies de Master Junior Trupa. Ok. Este me caía bien. Bien y mal. Es como una rara sensación. Ok. Hay que pelear con este tipo. A ver. No era tan complicado. Ahí está. Se ve que tenía como 5 de vida. Ja 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 ja. Oh oh. Excelente. Buen movimiento. Vamos. Yay. Ja. Madre. Siento que me estoy ahogando. XD. ¿Qué hizo? Ah. La verdad que todos. A ver. Voy a usar el martillo nada más por probar algo nuevo. Toma. Ah ya. Ahí está. Y si. Que sí. Uh. Ok. Me da experiencia. Ok. Sí. Mira. Dice. Fue una fantástica. O. Fue una. Wonderful. Es bonito. ¿No? Fue una buena batalla. Este. Tú conseguiste Star Points. Eh. Bueno. Te darán Star Points cada vez que rotas a un enemigo. Eh. Y cada vez que consigas 100 Star Points subes de nivel. Básicamente. Ahí está. Tidín. Ja ja. Qué pro. Qué pro. Tu tu tu. ¿Qué pasa? Se hace que va a volver, ¿no? Ja ja. Ok. Sí. Adiós. Vámonos. Ah mira. Que me va a dar algo el. El Gumpa. Que es super pro. Yay. Eh. Ah. Eh. Ey. Esa muñeca que tienes ahí. Y no es la que perdió un barrio. Va. Sí. Se lo doy. Toma. Toma tu muñequita de la princesa. Pish. Qué curioso. Oh. Mi muñeca. Mi muñeca. Muñeca. Ah. Estás de vuelta. Muchas gracias. Y. Estoy tan feliz. Mi dulce muñequita. Ja ja. Eh. Es por no volverte a perder nunca más. Hm. Ah. Tengo un regalo para ti. Eh. Wow. Ok. Me da un Star Pish. Oye sí. Ah. Y toma esto. Y hay un beso. Ja ja ja. Aún así el juego. Como les digo. Es una beta. Cuando está en beta. Alfa. No sé cómo llamarlo. Esto básicamente es una demo. Aún les digo. Es muy mejorable. Eso sí. Pero. Para lo que lleva. Y para ser un grupo de personas pequeñas. O solamente una. No sé. Digo que no sé. Está bastante bien. O sea. Me gusta mucho cómo está. A ver. Con permiso. No me ataques. Vámonos. Vámonos. Tu tu tu. Tu tu tu. No quiero pelar. No quiero pelar. Espérate. Me llevo esto. Ah. Malita sea. Puedo escapar. Una. Wey. Miran. Que yo no sale la. La barrita esta de escapar. Qué bueno. Qué fastidio. No. Voy a escapar otra vez. Pero este camino es solo para los Goomba. Los hermanos Goomba. Ese soy yo. Eh. Goomba rojo. Y mi hermano. Goomba azul. Qué frase. Vamos allá. Blue. Goomba. Oye. Qué pedo. Así es. Vamos a hacerlo. Rojo. Goomba. Y que pedo. Ay. Maldí mi lengua. Y estoy lastimado de la lengua. XD. ¿Cuánto tenían estos? A ver. Espérate. Podemos cambiar. A ver. Take. Ese es el hermano Goomba. 6 de vida. Amigos. Qué fastidio. Pero bueno. Podemos usar esto. Ah. No lo equipé. Ay. Estoy guay. No equipé el objeto. A ver. Cuidado porque. Son Goombas normales. Solo que hacen. Bueno. Tienen más vida. Tampoco es la gran cosa. No me equipé nada. Ya muérete. Ahí está. Uno menos. Ah. Ah. Como yo. No. Azul. Goomba azul. Mi pequeño hermano. Pasa por esto Mario. O sea. Eh. No sé si sentirme mal. Por el Goombita. No. Sí. Básicamente que ya están débiles. Que tienen dos de vida. Por favor. A ver. Mira. Vamos a usar esto. Que también quería ver cómo funcionaban las flores. Es que esas cosas que tiene arriba. Son las que usa para atacar. Si no estoy mal. A ver. Toma. No recuerdo exactamente como. Qué tanta vida tenía. Ay. Se usaban esas cosas para atacar. No estoy loco. Tal vez sí. Quién sabe. A ver. Yo lo voy a atacar. Vamos. Uno por uno. Sí. Mira. Sí las usaban. Ah. Lo sabía bien que no estoy loco. Ok. Power Jump. Ahí está. Otra vez. Ah ya nada más tenía 10 de vida. Easy peasy. Uh. Ahí está. Casi subimos el nivel. Que estaría bueno subir el nivel. Pero bueno. Ya que. Vámonos. Ah. Bueno no. Es como que lo has presionado. Bueno. Que nos decía que no presionamos el botón. Oh no. Es que quién fue el listo que puso un botón de autodestrucción afuera del lugar. Mira Mario. Wow. Epilepsia. Mmm. Ah. Ja 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 ja. Oh. Ahí ya nunca volvemos a ver al. Al rey Goomba. ¿Se hace que a los hermanos Goomba si los volvemos a ver una B? Se me hace. No. No estoy muy seguro. Wow. Esto es Pueblo Toth. Porque hay un letrero gigantesco que dice Pueblo Toth. Aunque el letrero debería estar apuntando al otro lado. Según yo. Pero bueno. Ah. Podemos ir a casa. A ver. Vamos a casa. A ver. Acá se me hace que está Holy Shit. No sé usar Tuve Diez. Se supone que acá está Luigi cantando. Mira ahí está. Pero está. No está. Modificado. Me pregunto que está haciendo mi hermano mayor ahora mismo. Y volvió. Se hizo HD otra vez. Wow Mario eres tú. Es bueno verte. Guau. Guau. Tu 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 tu. Guau. Y parece que estás bien. Guau. Eh. Después de lo que pasó en el castillo. Oh. Estaba realmente preocupado por ti. Ah. Ah. Eh. He corrido afuera. Justamente cuando empezó el terremoto. Y logré escapar a tiempo. Ah. Hola. Por cierto Luigi tiene la gorra como al revés o algo así. Bueno chicos. Yo supongo que voy a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de. Bueno. De este juego. Del Paypal Mario D64. Con unas gráficas bastante bonitas. En HD. Oye si. Como digo y como repito. Eh. Les dejaré los enlaces correspondientes al canal. Y al video de este creador de contenido que está haciendo este proyecto. Que en serio merece todo nuestro respeto y apoyo. Para que lo complete en un futuro. Para que esté el juego completo. Así que bueno. Eh. Espero que les haya gustado chicos. Espero mucho apoyo. Si les gustó obviamente. Si no pues también. Así que. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.